¡Hey que pedo lechuguitas! Soy Lecho, su vegetal favorito y bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a estar enseñando cómo activar el easter egg musical. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es como siempre encontrar tres objetos que van a estar sonando a lo largo del mapa y pulsar cuadrados simplemente. El primero, bueno, todos son changuitos, changuitos como de peluche. El primer changuito va a estar en lo que sería el estanque de 115 azul, que bueno, está donde están las arañas y ese pedo, no güey, para no spoilear nada. Pero bueno, ahí va a estar donde están viendo ustedes. Luego el que sigue va a estar en el búnker, en la puerta de hasta atrás, atrás del pack a punch. Donde están todos los objetos de prueba de la división 9 y esa madre, donde también hacemos lo que sería el arma CT4 o CT9, no me acuerdo cómo se llama muy bien, güey, todavía soy un nubesetsu bonoshima. Pero va a estar en esta mesa o en esta silla, no sé qué sea, y lo presionamos y listo, güey. Y por último, el último monito va a estar opuesto a lo que sería el 115 azul, es decir, en donde está el 115 verde, pero en el edificio donde prendemos el poder. Va a estar enfrente, si no me equivoco, de una localización de la cubeta y pues listo, esa sería la última localización. Y espero que disfruten su easter egg musical. Soy Lecho, su vegetal favorito. Dios los bendiga. Bye. Si te gustó el video, no olvides dar like y suscribirte. Gracias por tu ayuda y por ver el video. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.